Buenas tardes, quisiera que el programa nos platicara de esta visita a Santa Bárbara del señor rector Saldaña y del señor gobernador que es histórico y que usted como secretario de educación buscó en sus impresiones y que nos platique de lo que se logró en este momento. Gracias, primeramente agradecer a su prestigioso medio de comunicación. Hoy nos sentimos muy contentos que el señor gobernador ha tenido a bien poner en práctica el inicio de actividades de este telebachillato comunitario de Santa Bárbara que hemos hecho el estudio de factibilidad y bueno, los jóvenes que egresan de la telesecularia no tenían un espacio donde ir a estudiar la educación media superior. Hoy gracias al apoyo del señor gobernador, la gestión que ha hecho el doctor Javier Saldaña como rector de la universidad y como originario y oriundo de este bello pueblo, de esta bella comunidad de Santa Bárbara hoy los jóvenes de esta comunidad tendrán un telebachillato comunitario los cuales va a permitir cursar su educación media superior para posteriormente cursar su educación superior. Hoy los padres de familia ya no tendrán que gastar más en mandar a la escuela a sus hijos la escuela está en su casa, está en su comunidad que les va a permitir tener más tiempo de poder estudiar y más tiempo de poder dedicarse a otras actividades que son propias de esta comunidad. Estamos muy contentos porque ya aquí en toda esta región de los pueblos santos ya tenemos un telebachillato en San Cristóbal, ahorita en Santa Bárbara tenemos probablemente, vamos a abrir en Santa Rita y tenemos que ir trabajando en todas las comunidades del Estado de Guerrero. Señora, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar al tanto trabajo que vienen haciendo frente a la Secretaría de Educación? Muchas gracias, invitar a los jóvenes a que sigan estudiando. El único camino, la única ruta que tenemos segura de poder cambiar el Estado de Guerrero de hacer mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos, mejores políticos es a través de la educación. No hay otro camino, es el camino seguro que tiene México y que tiene el Estado de Guerrero para ser más próspero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Y no más su nombre y cargo. Maestro Arturo Salgado, Dios sigue subsecretario de Educación Media Superior y Superior.